¡Suscríbete al canal! Hacer mecanismos interesantes De todo, ¿no? O sea, cosas que tú luego usas para hacer Mecanismos de resto. Y aquí os traigo uno nuevo Y es un selector de Por ítem frame, ¿vale? Esto es bastante nuevo La 1.8, que ya lo explicaron Y ahora, pues, añadieron que tuviese Más giros el ítem frame, ¿vale? Y con esto podemos hacer un selector Así, ¿vale? Solamente ya lo habéis visto en el canal De algún youtuber famoso por ahí No digo nombre, pero ya sabéis cuál es, seguramente Porque mucha gente lo está haciendo, para hacer Un selector de armaduras, y bueno He mejorado ese diseño aún, ¿vale? Es igual que el otro Y lo he mejorado aún para que sea más rápido Mejor y no se bugue como hacía el otro Y es mucho más compacto, como podemos ver El otro era más grande. Bien, ¿cómo funciona Este cacharro, como yo lo llamo? Bueno, este cacharro sirve para hacer mecanismos de Reston, que tengamos que seleccionar una cosa Por ejemplo, vamos a hacer una Selección de pociones con esto, de armaduras De zonas de una casa Y cada cosa de esta sea una puerta Que se abre la casa, ¿vale? Y entonces nosotros Usando esta flecha u otro juego Seleccionamos cuál queremos que se abra En este caso, por ejemplo, el amarillo Y una vez que está seleccionando el amarillo Pulsamos este botón Y cuando pulsamos este botón Se ejecutaría la zona amarilla Pero en este caso, solo estoy enseñando El mecanismo, así que Aquí tengo todos los inputs Que sale y se iluminaría esa luz Vamos a ver Como podemos ver, se ilumina la amarilla La selección 5 Si lo cambio, por ejemplo, al rosa Que es la 7 Pues se iluminaría la 7 Como podemos observar O directamente al naranja, por ejemplo, aquí Que es la número 2 Pues se seleccionaría Cuando yo pulse La 2 ¿Vale? Como podemos ver La gracia de este mecanismo Es que es mucho más compacto Como podemos ver Y este El problema del otro Es que si tenemos que hacerlo así Tal cual Tenemos que hacerlo así de lento Porque si lo hacíamos rápido Se bugueaba Así que este podemos hacerlo súper rápido Dar toda la vuelta que queramos Y nunca se va a buguear Selección 1 Le doy el primero de todos Vamos a seleccionar el azulito este Que será el cuarto Ahí estamos Selección se enciende ¿Vale? Bien Voy a explicar cómo funciona Los item frames ¿Vale? Emiten una señal de redstone variable Depende de su inclinación Como podemos ver Si hay un comprador detrás Emite más redstone o menos Pues cuando vamos cambiándolo Emite más Como podemos ver ahora más Y ahí Casi a tope Y ahora con este último A tope del todo ¿Vale? Emite redstone ¿Qué pasa? Que aquí hay un sistema de redstone Que aquí lo que hace Es mandar un pulsito por abajo En todo Y el último Como podemos ver Está en escalera Pues este nunca llega Entonces se enciende El de abajo y el de arriba Y este es lo que marca Hace que este se encienda Lo que hace apagar esta antorcha Y baja este pistón Mientras todos los demás Que están por abajo Están las antorchas O por Sí, las antorchas O los comparadores Los repites encendidos Por ejemplo Vamos a poner otro Para que se vea Más claro Por ejemplo Este, ¿vale? Que aquí lo vamos a ver mejor Como podemos ver Están todos los repitidos apagados O por arriba Pero menos el que está aquí Que está apagado por los dos lados Y se puede Echar hacia abajo este pistón Y hace que una vez Que esté hacia abajo Pues puede mandar un pulso de redstone Porque el bloque está aquí Y eso tramite la señal ¿Vale? Entonces lo que hacemos es Cuando pulsamos el botón La señal sube por aquí Llega Pasa por esta línea Entonces como todos los demás Están subidos No tramiten corriente Excepto Este que está abajo Y es un limitador Bueno, no es un limitador de pulso Porque esto debería estar un tick Sube para arriba Deja pasar la corriente Y se ilumina Solo esa señal de redstone ¿Vale? Como podemos ver Yo en este caso Lo he usado para hacer Lo de la lana ¿Vale? Pero nosotros Sería quitar estos bloques De aquí Y esto conectarlo Al mecanismo Que ejecutaría cada uno ¿Vale? Bien Como podemos ver Es esta cosa Y vamos a construirlo Los materiales que utilizaremos Son estos Como podemos ver Son extremadamente sencillos Y muy fáciles de conseguir Yo se voy a aplicar Hacer el mecanismo Luego las lanas Y los selectores Los haréis por vuestra cuenta Y a vuestra personalización ¿Vale? Bien Primero ponemos Tres por tres ¿Vale? Así tal cual Y ponemos todo esto Lleno de item frames Todo ¿Vale? Todo Vale Ahora tenemos que coger El objeto que se hará de flecha En este caso Yo he usado Una flecha De toda la vida de minecraft ¿Vale? Pero podemos usar una zanahoria Por ejemplo Si queremos señalar O en este caso Por ejemplo Vamos a usar una espada De madera ¿No? Para señalar O sea Que cada giro O sea La parte puntiaguda De la espada Será el que señale ¿Vale? Perfecto Luego ponemos los items Que pondremos ahí detrás ¿Vale? Ponemos aquí En nueve bloques Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y vamos a empezar aquí con esto Ponemos aquí un Comparador ¿Vale? Y aquí ponemos esto de repetidores Todo esto lleno de repetidores ¿Vale? Ponemos bloques encima de los repetidores Así tal cual Perfecto Y ahora ponemos esto lleno de resto Todo esto lleno de resto Que no falte de resto Vale Perfecto Perfecto Ponemos aquí bloques Aquí ¿Vale? Y ahora que vamos a volver a poner repetidores Esta vez a tres tics No nos equivoquemos Tres 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 Y tres ¿Vale? Y ahora vamos a poner aquí Uy Andrés entre esto Aquí debajo Perfecto Como podemos ver Ahora empezar a hacer Algunas Agares Y encenderse Ponemos bloques encima Y encima de estos bloques Vamos a poner pistones pejosos Apuntados hacia arriba Como podemos ver Uno no se ilumina No se extenderá Y ponemos Un bloques encima de ellos ¿Vale? Y ahora ponemos aquí Así Y así bloques ¿Vale? Perfecto Atención ahora Ponemos todo esto lleno de repetidores Todo esto otra vez más Repetidores Que no falten los repetidores Por favor Ponemos esto de resto Y ahora Vamos a poner aquí La salida de De la señal Así que ponemos aquí Bloques Y estos repetidores Están a cuatro tics Cuatro 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 Y cuatro Vale Ahora vamos a hacer un mecanismo del botón Que aquí ponemos un Uy se me olvidó poner el botón Me cachila mal Ponemos aquí un botón Perdón chicos por no ponerlo Antorcha adelante Detrás Ponemos un bloque Antorcha Bloque Llevamos esto aquí Y aquí El resto Perfecto Ya estaría listo el mecanismo ¿Vale? Como podemos observar Todo funciona perfectamente Como yo quería Y en este caso No hemos puesto los objetos Por ejemplo Pero podemos imaginarnos Que este primero Será este primero Así que yo lo pulso Y como podemos ver El único que manda señal Es este ¿Vale? Y luego de aquí ya Lo conectaríamos Al mecanismo Que emitiría eso ¿Vale? Por ejemplo El segundo Será el segundo El Uy El de aquí será No sé cuál es A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco El quinto Como podemos ver El quinto Se eleva ¿Vale? O el último Que sería este Como podemos ver Se enciende el último Y bien Este es el mecanismo del resto Nada sería colocar aquí Los ítems que queremos Que seleccione Y aquí llevar esto A su respectivo Mecanismo del resto ¿Vale? Y ya estaría listo Este mecanismo Bueno este resto En teórico ¿Vale? Este mecanismo del resto Que nos ayudará A hacer paneles selectores Por ejemplo Y ya que se me acaba De ocurrir esto Para una estación de trenes Debe estar súper chulo Y ya que apunto Mi lista de tutoriales ¿Vale? Para un futuro Una estación de trenes Con esto Bueno Espero que os haya gustado Este mecanismo del resto Ya sabéis Os ha gustado De darle a like Añadir los favoritos Comentar que os ha parecido Y nada Suscribiros al canal Si queréis recibir más vídeos Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós